Es un espacio en el centro de abordaje a varones que han ejercido violencia contra las mujeres. Entendemos que el flagelo social de la violencia de género tiene que ser abordado desde múltiples aristas, desde campaña de prevención de violencia en el noviazgo que desarrollamos, también desde la asistencia en refugios y algunas ayudas económicas, patrocinio jurídico gratuito, pero nos quedaba pendiente trabajar con quien ha sido criado en una sociedad machista y que por ahí interpelado por estos grandes movimientos que están diciendo que tenemos que cambiar las prácticas machistas, no tenían un lugar de referencia, un lugar de poder acercarse y decir, bueno, estoy incómodo con esta masculinidad prendida, necesito revertir algunos hábitos porque esto me está dañando mis relaciones vinculares con mi familia y creemos que todas las personas somos sujetos de derecho, así es que este espacio lo que trata de hacer es acompañar a aquel varón que en esta sociedad le enseñamos socialmente a ser por ahí machista y que no tuvo la oportunidad de desaprenderlo. Siempre es muy importante trabajar con la voluntad. Quiero contar que la Dirección de Salud Mental ya lo viene trabajando y nosotros con algunos municipios también, pero lo que no teníamos es un lugar físico que nuclee, donde puedan venir directamente. Hoy estamos en la calle 9 de julio al 313 en la ciudad de Mendoza y tenemos un correo que es muy simple, es abordajealvarona.gmail.com donde se pueden referenciar. Y bueno, este es el primer centro provincial donde vamos articulando con municipios, con fundaciones que también se van sumando en esta tarea de prevención de la violencia de género, pero trabajado no solo desde las mujeres, sino también desde las masculinidades dominantes. Los profesionales son psicólogos y psicólogas sociales, fundamentalmente quienes trabajan en el espacio terapéutico. Y después, bueno, articulamos con fundaciones que tienen, por ejemplo, con Cable a Tierra, que hemos desarrollado un convenio, la ministra de Salud, Elizabeth Crisistelli, firmó un convenio recientemente donde derivamos aquellas situaciones que tienen otras complejidades, por ejemplo, violencias o agresiones que también están atravesadas por problemáticas de consumo. Este es un lugar que nuclea y después algunas derivaciones vamos viendo, según la característica de la población que nos demanda, cuál es el mejor servicio para prestarles. Una vez que se acerquen, vemos que hay distintos horarios y, bueno, de acuerdo al horario que más le convenga, la persona que quiera va a participar de un espacio grupal. La primera instancia que estamos desarrollando es de asistencias, de acompañamiento y de seguimiento. Pero, bueno, a futuro soñamos, pensamos, y un futuro no muy lejano, pensar en grandes tareas de promoción de masculinidades no hegemónicas, inclusive con quienes se van egresando de este proceso educativo. ¡Gracias!